¡Dulce! ¡Como el nectario, ¿sabes? ¡Ajá! Estoy enamorado de una linda morenita, de un jojo grande que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos impeñado ha quedado Y es dulce como el azúcar y miel, como el netar de imparar, como el azúcar y miel Y es dulce como el azúcar y miel, como el netar de imparar, como el azúcar y miel ¡Ajá! ¡Igual lo sabe! Estoy enamorado de una linda morenita, de un jojo grande que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos impeñado ha quedado Y es dulce como el azúcar y miel, como el netar de imparar, como el azúcar y miel Y es dulce como el azúcar y miel, como el netar de imparar, como el azúcar y miel ¡Ajá! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Estoy enamorado de una linda morenita, de un jojo grande que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos impeñado ha quedado Y es dulce como el azúcar y miel, como el netar de imparar, como el azúcar y miel ¡Ajá! 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 ¡Eso! Asalcia Si es dulce como el azúcar y miel ¡Dulce! Como el netar de imparar, como el azúcar y miel ¡Ajá! ¡Ajá! Si es dulce como el azúcar y miel ¡Dulce! Como el enriched maravar, como el azúcar y miel Y el dulce como el azúcar de miel Y el dulce como el azúcar de miel